Radio TV punto MX transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes ciento Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV punto MX Radio TV punto MX presenta Hola buenas noches gracias por sintonizar el click con que yo soy Gustavo de la IATA y el día de hoy los you knowers nos apoderamos de este programa Este va a ser nuestra nueva casa, nuestro nuevo lugar para ser you know, les presento a Ale Barón Tenemos a The Jordan Show y al señor Clisman Y a partir de hoy este programa va a ser nuestro y nos vamos a dedicar a estar aquí Porque esto es nuestro ¿Qué está pasando en la cabina naranja? ¿Qué? ¿Aquí es donde hacemos you know? Yo creí que you know Esto es el click con Kate Pero no Gustavo, Gustavo, ¿qué estás haciendo? Es que vamos a empezar a hacer you know aquí A ver, a ver chicos Lo voy a solucionar, lo voy a solucionar con ella, ahorita vengo Yo les dije que aquí vamos a hacer transmisión Eso era you know Ah ya, sáquense ya Ah ya ¿Qué creímos? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Aquí ni entrabas en la cámara Ni entrabas en cámara Oye, o sea Al cabo que ni querían, díganle O sea, no se metan por cocina No, no van a hacer populares así, ¿eh? Muy buenas noches, bienvenidos Esta es noche del click con Kate Yo soy Kate Díaz, no Gustavo de la Yata Yo también Ya ha cambiado de sexo, Gustavo de la Yata Yo soy Kate Díaz y vamos a empezar esta noche de click agradeciendo No, transmitiendo desde la cabina naranja de Alfonso Reyes 190 En el mero corazón de la condesa Qué bonito corazón, Gustavo te quiero Yo no A pesar de que me quiten la chamba No, yo no quiero, estamos Ay, mi vida Y bienvenidos agradeciendo Aquí está Agradeciéndole Al team click Agradeciéndole a mi estimado, precioso amigo Fernando Elliot Que hoy me ha dejado más guapa que nunca Muchísima Y está cañón que quede bien, ¿eh? Ya no repetamos los tiempos, ya entra la cámara Oye, yo llegué un poco tarde y entonces nada más me tocó ahí Una pintadita Un maquillaje precioso, un peinado espectacular y además toda la buena vibra que maneja Fernando Elliot Lo voy a presentar con todos ustedes por redes, ahí va a poner su correo, su Instagram y todo para que lo contraten Dicho esto, ahora sí les presento Como todos los lunes, al team click ¡Buenas gracias otra vez! Este ya está Ahora sí Toma, ¿cómo está? ¿Qué tal? Gracias, ya me presenté tres veces el día, ya me conocen, ya me conocen Otro lunes, otra, todas historias Gustavo vino hoy acompañado Hoy vino acompañado Vino acompañado de los mejores you knowers de Colombia Estamos muy felices porque, bueno, venimos con el segundo mejor you knowers de Colombia El segundo más creativo, el más chingón El más chingón, el más chingón, no es el más chingón, este güey es el más cabrón Y el más huevo Es el más creativo Entonces Y el más guapo Y el más guapo Y el más sensual No, y el que más crea, o sea, más inventa Ya, ya, comprobado En camerinos Comprobado, comprobado En camerinos Así, certificado, certificado En camerinos Cuando pasaron Uy, no, ya se les ve No, se les ve desde lejos Desde que van dando la vuelta a la esquina Se les ve así El talento El talento El talento El talento El talento El taxi El taxi Pero, aparte, viven lejos Y viven lejos Hasta Colombia Claro Oye, y solo vinieron al click Solo vinieron al click Hola O sea, vienen desde Colombia Por el click Entonces, estamos muy felices de hoy invitar a los mejores you knowers de Colombia Entonces, bueno, está muy padre Este programa va a estar muy bueno, va a estar muy divertido Prepárense todos ustedes ahí en su momento Sin censura Porque lo que viene es sin censura Ahora sí, hija de tu pinche madre Traigo falda Rapidito Y yo así Eh, eh, eh Quiero saludar a mi gran amigo Vidal Leal que está allá afuera ¡Sí! ¡Saludos, Vidal! Un gran saludo a toda la gente de producción Que venga, un día Y un saludo a la prima de Vidal, está chis ¡Grosero! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Y yo sigo bailando? ¡Ay, Dios mío! 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 Déjate la imaginación de tus sonidos RadioTV arrivino MX Bienvenidos, estamos de regreso en la cabina naranja del clip con Kate y lo prometido es deuda. Ahora sí, bienvenidos a The You Know Where de Colombia. La verdad es que estoy así como muy emocionado porque es la primera vez delante de una cámara, no es una cierta. Eso no pasa. Sí, nadie te creyó tampoco, ¿eh? Delante de una cámara que no sea porno. Hola, yo soy Jordan Rosas, pero me conocen en You Know como The Jordan Show, igual en todas mis redes sociales salgo como The Jordan Show. De Jordan Show. Oh, qué románticos. Románticos. La verdad estoy muy feliz de estar aquí, muchísimas gracias, muchísimas gracias a Yata, de verdad, por esta oportunidad que nos están dando, por estar confiando en nosotros. Estamos muy contentos y vean eso. Yata, ya, ya. ¿Tú viste, muchacho? Yata, pasen, tienen un pan o algo para que comen. Agua por lo menos. Agua. Chilaquil, güey. Nos van a suspender, güey. A de Yuna. Par. Güey, bueno, vamos con que. Mi nombre es Clisman Moncada, así me pueden encontrar en todas mis redes sociales, con K, Clisman Moncada. Y sigo agradecido, en verdad, con ustedes, con todas, todas. Muchas gracias por la invitación, en verdad, muy chévere estar acá. El problema fue que Yata no nos dijo que iban a estar niñas tan lindas. ¿Cómo no le dijiste eso? Yo les dije, hay unas viejas que están ellas. Es que se pone celoso luego. Y no me toques tú tampoco. Quiere que todos sean suyas. Sí, todos quieren que lo voltean a ver a él, se pone celoso, mira, trae escote por eso. Ah. No, pero no celoso por ellas, por él, para que lo vean a él. Sí, sí, quiere robar atención. O sea, mira, trajo escote por lo mismo. Para competir con las chavas. Oye, vine sin escote, así que no vamos a competir. No hay competir, pero no. Ahora cuéntame, ¿cuándo empezaron? Pero bueno. ¿Hace cuánto empezaron? Pues, yo creo que... ¿Cómo fue eso? De los tres, yo creo que soy el más nuevo en You Know. Gracias a Dios me ha ido muy, muy bien, porque el público me ha aceptado demasiado bien. Yo soy actor. Ok. Salí de la escuela de Caracol, que es como uno de los canales más importantes de nuestro país. Se llama Star Actors. Entonces, como que así me empezó a gustar mucho, mucho, mucho el medio. YouTube se convirtió como una plataforma que me lanzó a saber y a querer hacer esto, ¿no? Entonces ya después conocí You Know y You Know de verdad que es una plataforma que aunque no es muy, muy conocida, ya está creciendo demasiado. Sí. Y ha dado la oportunidad de, como dicen acá chavos, ha dado la oportunidad de conocer, de dar a conocer muchísimos chavos, ¿sí? Entonces como que por eso, por eso que estamos con este medio. Y estamos en México precisamente porque You Know no lo ha permitido. Claro. Entonces, la verdad estoy muy, muy agradecido con esta plataforma y muchos... Y de verdad, y de verdad, muchas, muchas, muchas gracias a todo, todo mi público y gracias por apoyarnos tanto. Hay que decirle a todo tu público y tu público y tu público que vean este lunes. Tu público y tu público. Tienen que verlo, tienen que verlo. Tienen que verlo. Tienen que verlo. Tienen que verlo. No. No, no. En todas partes podemos ver este programa por RadioTv.mx. A ver cuánto tiempo tienes que empezaste a ser cogido. Yo, a ver, You Know lo conseguí, no lo conseguí sino que, o sea, lo encontré gracias aquí mi compañero Ale Barón, lo conocí por él y ha sido una muy buena plataforma como lo hizo también mi compañero Ale Jordan. Es una oportunidad que uno conoce muchas cosas, muchas personas, le abren las puertas a uno también, pues, en esa forma, en la parte... Y otros países también. Claro, sí. Y expresarse uno así, pues, madre, yo soy esto, hago esto, soy feliz haciendo eso. Sí. ¿Cuándo íbamos a imaginar, la verdad? ¿Cuándo íbamos a dejar que los juniors íbamos a ser a lo mejor tan importantes como los youtubers? Exacto. Y tan rápido. Y lo mejor, o sea, como... Y ganamos de ello. Saludos a los youtubers. La diferencia entre los juniors. Los dólares que pagan. Es que tenemos público en Argentina, Chile, Ecuador, Perú, Estados Unidos, España, o sea, de todo el mundo, todo el mundo se conecta. Ya no vamos a hacer click, vamos a hacer you know. Es you know y con clay. Con clay. Con clay. Con marihuana es clay. Es el you know con clay. Ya sé. Y culey. Y culey. A ver, mi historia, mi historia es un poco más como... Más desgarradora. Esos tristes. Laura. Empezó cuando mi tío me violó. Señorita Laura. Él es el yata colombiano, él es el yata colombiano. Es el yata colombiano, es cierto. Oye, pero... Empezó, digamos... En México no te hicieron justicia, eh. Lo que era YouTube, empecé que haciendo videos, obviamente por gusto, porque dije... No sé, a mí como que me gusta hablar delante de una cámara, decir lo que pienso y... Está muy padre. No sé, llegarle a alguien con un mensaje que de pronto, pues, le pueda servir, o sea, y que aprende algo. Le dicen cupido, you know. Ah, mira. Ay. Me voy a juntar con él, le vamos a juntar con él. Ah, en eso no se parece a yata, claro. Es que sí. No. Él es donde cambia todo. Es el diablo, el ángel. Él es más parlón. Es diferente. Oh. Yo soy el diablito, él es el ángel. Yo le digo a las fans, yo le digo a las fans, droguense, droguense. Y él dice, no. Parlon, dícese de la lengua española. Dícese de la lengua española. Y él se acerca a ti y te dice pendejadas al oído solo para... El diablito. Eso. Ay, mira, el cupido de you know. ¿Cómo es que hace? ¿Cómo es que hace? ¿Cómo es que hace? Bueno, entonces, entonces yo estaba ahí en YouTube, pero no sé, me sentí ya después de un tiempo como incómodo porque tenía que tener como un libreto, algo planeado, algo hecho. Sí. Ok. Entonces, un día estaba en Facebook y me salió un enlace de you know y decía como entra ahí y estás en vivo ahora. Entonces, entré ahí y dije, hay una camarita verde esto, ¿para qué sirve? Y entré. Y mi primera transmisión fue como tres personas y yo, oigan, escríbanme porque, pues, ¿qué les voy a hablar? Ajá, no te motiva. Exacto. Entonces, yo como, pero ¿de qué les hablo? Pregúntenme al menos cómo me llamo. Ahí está, pero pregunten. Nada peor. Nada peor que la primera transmisión, nada pregunten, nada porque eso. Ya con el tiempo fui como dándole mucho todos los días a you know, muchas transmisiones seguidas, yo sentía que ya el público como que lo iba, lo iba cogiendo al público. Sí. Te esperan. Sí. Lo iba cogiendo al público. Sí. En Colombia sí se cogen. Aquí se dice tomar, ya sé, no se rían. Sí. Empezábamos a coger. Estamos cogiendo con el público. Nos acogían, o sea, eso es triple X. Nos cogen. O sea, y you know te da como que, o sea, tú ves a cualquier you know where y todos tienen un tema diferente, o sea, todos te caracterizan por algo, ¿sí? Sí. Entonces, como que Ale es como el, lo que decimos, el chico tierno. El comprensivo. Que entiende a todas y que amor y paz. Y de verdad, y la gente lo hace. Y así eres de verdad. Sí. Tal cual. Ahorita te voy a pedir unos consejos de amor y todo. Sí, yo también. ¿Y tú cómo eres? Yo soy demasiado extrovertido, demasiado loco, demasiado. Divertido. Sí, demasiado divertido. Y aparte, a mí me gusta demasiado YouTube. O sea, yo también tengo que decir que me gusta demasiado YouTube. Cuando tenía un buen contenido, ya lo quité porque ahorita que estoy en México, quiero trabajar aquí en México. Ok. Sí. Es como a lo que vine. Y gracias a YouTube, pues, que tengo you know, ¿no? Entonces, como que you know, trabajo más con mi público y trato de que mi público, o sea, premiarlo por algo, ¿sí? Claro. Así como ellos me apoyan a mí, entonces, también yo poderles devolver. Entonces, que yo hago como concursos, como que shows, que los pongo a cantar, que los pongo a bailar. ¿Qué tipo de shows? ¿Qué clase de shows? Es super. Pues, ¿qué me voy a ganar? ¿Qué clase de shows? Ya, ya a ese nivel no podemos llegar porque si no nos banean y banearnos. Bueno, a mí no me banean, pero... Alguien dijo ayer que lo habían baneado siete veces. ¡Uh! Pero cuando no me pagaban. ¿Qué es eso? Oigan, ¿pero qué es eso? Es que yo no tengo ni idea. Ah, bueno, cuando es el ban, o sea, cuando tú haces algo inapropiado en YouNow, te banean, te quitan tu cuenta. A mí me la quitaron siete veces antes de que me empezaran a pagar por, obviamente, mi lenguaje y mi humor. Y después, ya que ellos me ofrecieron a mí pagarme, porque yo soy como de las primeras, soy como de la segunda generación, por así decirlo, de los latinos. Entonces, ya ahorita, por ejemplo, ya no me banean, porque tú ya es como... Ya, es tu contenido. Sí, exacto. Ya me conocen, incluso los que trabajan en YouNow ya me conocen y yo los conozco, ¿no? Entonces, por ejemplo, inclusive ayer suspendieron a Klisman, nada más por haber escrito en el chat. Porque es que, digamos... ¿Qué hiciste? A ver. Sí, o sea, es que... Es que el problema también de YouNow es que, digamos, ya, digamos, cuando son chicos partner como Yata o como Ale, Entonces, ya ellos pueden como que hacer spam, que es poder decir y lo que se les venga a Ana. Entonces, ya como que... Otro tipo de vocabulario. O sea, tienen unas reglas muy aparte. Sí. Pero nosotros, ya que estamos como que ya casi, nosotros tenemos que cuidarnos de todo, porque hasta poder decir, chingada, ya perder cientos de miles de fans. O sea, que si yo tengo, si yo estoy de YouNow y ya agarro y digo, ay, miren, me voy a probar un calzón. No. ¿Le bloqueas? Sí, a la chingada. Va a entrar alguien que dice, el moderador, te va a decir, oye, mantén la transmisión apropiada. Ok. Y si sigues con tu desmadre, te quita tu cuenta. Se me cierra la chingada, güey. Se me cierra la chingada, güey. Te pueden banear llevando seis mil fans. O sea, ¿sabes cuánto se sufre para conseguir seis mil fans en YouNow? Claro. O sea, y que te bane... No, la verdad no sé, porque yo no tengo ni uno. Yo me hice una transmisión y fueron como, como tú decías, tres. Pero eso no subió nunca. ¿Qué diabla? ¿Cómo son tupus? A ver, eso les iba a comentar. Lo mío es algo más como híbrido. Es como que algo de él y algo de él. Ok. Me sale un loco romántico. Eso. Algo así. Algo así. Muy bonito. Muy, como que... Ah, pero él tiene, o sea, él, él, él tiene un mega talento. Él tiene un mega talento. Ajá, eso, eso. Escondido. Escondido. Ay, qué nervio. Tiene un talento, güey. Un talento. Sí. Un talento grande. Un talento grande. Un talento grande. Es bueno. Estoy haciendo calor ya. Lo de YouNow, yo tengo una profesión que ando enrolándome. En el buen camino por la música, ¿sí? Ok. Ok. En Colombia, yo me presenté en el reality de Idol Colombia, ¿sí? Yo ahí, pues, desafortunadamente perdí con el que ganó el concurso. Pero se me abrieron muchas puertas. Claro. En los canales de Colombia, como Caracol y RCN. Y desde ahí yo dije, no, esto es lo mío. Las cámaras son nuevas. Ajá. El público. Aunque tiene un poquito también de comediante esto. Sí. ¿Verdad? Está padre. ¿Y si cantarías ahí en la cabina? ¿Cómo? ¿Te cantarías algo en la cabina? Claro que sí lo va a hacer. A ver. Bueno. A ver. Escoge la rola. Escoge la. Escoge la. Escoge la. Escoge la. Polar baby. A ver. Recente. No paro de mirarte. Me tienes mal. Y de tan solo imaginarte. Me invitas a pecar. Y te me pegas, baldida. Me besas. Y me quieres probar. Llevo a mi al lugar. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Porque canta muy bonito. Yo sé cuál es la debilidad de Kate. La debilidad de Kate es cántale wey. Cántale. Y pa la quiebras wey. La quiebras. Aparte no hacía calor y de repente explotó la bomba de calor aquí en la cabina. Yo siento calor. Yo he cantado con Kate. Y no te ha pelado. O sea es algo padre, es algo padre. Pero he visto a alguien que le ha cantado y se vuelve loca. El balconeo aquí a todo lo que da. No bueno. Dice que canta pero no. No, quien canta en la cabina se llama Luciana Valderas. Yo canto. Así que por favor Luciana. Vámonos. ¿En serio voy a cantar? Sí. Ahorita empieza Shakira. Que pasen los mariachis. No sé qué cantar, les traigo un chicle en la boca y va a estar muy bien. Ahorita cantamos me voy enamorando. No sé cuál es esa. La romántica se te gusta. Díganme alguna, de algún artista. De Latañón y ese estilo así Shakira. A ver, una de chente. Déjenme poner mi chicle. Por favor cambien mi palma. A lo que me refería con que me acolorezca. Es porque canta muy bonita y interpreta muy bonita. Y se te quedó viendo muy fijamente y te puso muy nerviosita. La vio y me tuve que quitar. La vio fijamente y me tuve que quitar. A ver, Luci no dice muy bien. A ver, ¿a quién le voy a cantar? A usted. Tienes que mirar a Ayata con sentimiento y pasión. A ver, por favor. A Ayata no lo voy a hacer. Pero ¿cuál va a cantar? Tú te leas. Tú date, tú date. Es como quien estoy, como, como este, ay. Parece el de la voz. Así, así. ¿Y cuál? ¿Y cuál? A ver, les voy a cantar. No, pero no suspiren tan fuerte, por favor. Que cantes con una puta madre. O sea, nada más, mira, mira, mira. A ver, a ver... Este... Mmm. ¡Ya! Dios mío, que canten. Venga, te perdí a que te salga. ¿Vas a cantar con una chingada? Canta, cabrón, ya. Es como cuando los papás le hacen No la vean Hacer el amor con otro No, no, no No es la misma cosa Esta fea y apestosa Ellos me escucharon cantarle a mi novia, pero ellos saben que yo solo le canto a ella Yo solo le canto a mi novia Yo es explícito mi canto para mi novia Que bonito, saludos a Lefna No me estabas abroceando hace rato No, 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 es parte del guion Ahí está el teleprompter Señorita Laura otra vez Que en el YouKnower que puede ser más irreverente de los que conocen Que haga cosas que siempre lo estén penando por eso Aparte de Yata Un Gustavo Yata Mexicano no Oigan, yo aquí me gustaría a mi que hicieran como un intro cada uno ¿Cómo entra? A su intro Claro, no hay que echarnos un intro O sea, como que nunca hay algo así O sea, entra improvisando y empieza a improvisar Es totalmente diferente a YouTube Tú en YouTube ya tienes salido como Hola personitas, ¿cómo están? Entonces en YouKnow ya Entra alguien que te saluda de una forma Entra otra persona que te saluda diferente Claro Y los va recibiendo Pero digamos en mi caso No, no tengo tampoco un intro como para sí Pero sí en mi caso soy muy diferente en YouKnow Ellos me conocen y sí Soy demasiado diferente porque en YouKnow Es un gritón Soy muy gritón O sea, yo soy como que Hola, ¿qué vas a hacer? Sí, demasiado porque los quiero tener ahí, ahí, ahí Claro Por eso nos acaban de echarles de apartamento Exacto Y qué consejo me darían a mí si yo quiero ser YouKnow Una Siempre hagas esto Oye, sí funciona, es cierto Lo hemos comprobado Hay mujeres que son nivel 3 O sea, nivel pedorro Y son partners porque Están como O sea, no las muestran Pero entonces Están como Ay, es que me duele por aquí Y ya Es que tengo No, tengo algo por acá Y bueno, están Entonces como que sí Pero Sí, la verdad La verdad Sí, la verdad Por ejemplo Una como diamante Por ejemplo Yo creo que cuando empiezan YouKnow Una Es no entrar y decir Es una transmisión en vivo La gente me comenta en vivo Que ellos me comenten Y yo de ahí hago plática Uno ya tiene que tener una dinámica O una idea de qué quiere hablar Yo, por ejemplo Me agarro temas O hago dinámicas Tengo, no sé Por ejemplo La dinámica de chiste Tengo la dinámica de crítica de Facebook Tengo la dinámica Donde invito otros YouKnowers conmigo Ya sea por Skype o físico O también invito a artistas Invito a artistas Y todo ese tipo de cosas Entonces, bueno He invitado a youtubers He invitado a cantantes Entonces, la verdad La verdad está muy padre Pero siempre hay que tener algo Que la gente vea Y diga De los otros mil canales ¿Qué tiene este cabrón? ¿Qué tiene este cabrón? Es que A ti A ti te califican Entonces es como que Eso es como Aunque suene feo Es como una competencia Porque se pueden conectar Cien personas a la vez Porque aparte te pagan, ¿no? Sí, te pagan, claro Pero entonces, digamos Te pagan por lo que compran Los fans, ¿sí? Entonces, digamos Hay una cosita Que es como la manita De 50 likes Esa es la manita Que más se compra Entonces, como que Lo que tú tienes que hacer Es traerlos Y hacer que ellos Se queden ahí Para que las compren Y te las empiecen a dar O sea, es hacer que Yo tengo dos de diez Vale la pena Comprar esto y dárselo Claro Es por ejemplo A mí me tocó Un YouKnowers Me tocó un YouKnowers mexicano Que no va a decir su nombre Saludos Ángel Y por ejemplo Ese hijo de su perra madre Él, por ejemplo, decía Yo ya trabajo en YouKnow Y todos sabemos Quienes son los que les pagan Entonces, como A ti no te pagan Y fue como Bueno, es que Y de repente el güey Tenía una facha Él tenía su estilo De vestirse Y empezó a vestirse Como Ale Barón Como yo Como Klisman Como cualquiera Y nosotros no nos copiamos Entre youtubers ni nada O sea, simplemente Es nuestros gustos Y yo creo que tiene algo que ver Porque una Pues también como que A las chayitas les gusta más Sí, claro Dos, a nosotros nos gusta Cómo nos vestimos Y tres, pues es nuestro estilo Y ahora sí que es como Nuestra generación Y a lo que nos dedicamos Fíjate que cuando te conocí Justo te dije ¿Todos ustedes tienen Un código de vestimenta? O algo así Sí, todos son como Justin Bieber Como raperones Justin Bieber Es una canción muy cool Muy cool Échatelo, échate Ese es Se están viendo Ay, la está nerviosísima Por Dios Aguántale la mirada Aguántale la mirada A mí sí Nosotros también Pedimos corazones En You Know Porque es la forma Que me da Oye, deberíamos tener corazones Aquí también Soltaron Corazones Bueno, yo les voy a confesar Una cosa Dio mucho calor En la cabina naranja Así que vamos A un corte musical Y regresamos Aquí con los chicos You Know Directamente de Colombia Para Colombia No seas pesado Ya Deja tu imagen Alcance tus oídos Radio TV Tinto MX Peace Estamos a la cabina calientita Del kit con Kate Chicos, seguimos aquí transmitiendo Directamente En people Sí ¿Por qué? Estamos en ¡No! 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 ¡Estamos viendo! Porque veníamos muy estresados Y aquí estamos ya calentitos O sea Y aparte está haciendo mucho frío Sin comer Oye, el tema El tema favorito El tema favorito De los You Know ¿Cuál es? Cada uno tiene un tema Muy diferente Sí Muy muy diferente Aunque a veces Nos transformamos Y a veces Somos bien calentones Y a veces Somos más románticos Depende la hora Sí, depende Porque digamos Si tú en el día Vas a hacer una transmisión Donde te están viendo Las niñas del colegio O sea, como que Claro ¡Ey! ¿Qué te pasa? O sea, tú ya sabes En qué Entre qué edades Tienes Tu público ¿Y tu público más o menos De qué edad? En mi boca Como desde los 12 Hasta los 21 años Pero Gustavo Ya te de repente Una toda la tarde Y estás Con todo Yo interactúo demasiado Con los niños Entonces digamos Yo trabajo como desde Los 11 años Aunque no puede estar Haciendo You Know Desde los 11 En adelante O sea, llega gentecita De todas las edades ¿Sí? Sí Por lo menos Sí Por lo menos La edad que yo manejo Aparte porque Solamente cuando hago transmisiones También trato de mostrar Mi talento cantando Claro Lo que ellos piden Entonces ya se me pongo A improvisar A inventar cosas Y pues la idea Es sacarle una sonrisa Y pues el público Que más que todo Se maneja como de 11 Por lo menos En mi You Know Desde los 11 En adelante Ya No tiene un límite De repente Por lo menos conmigo No hay un límite Porque he visto personas Mujeres y hombres Grandes De 30 40 Y mirando Pero por ejemplo Ya para una transmisión Con Yata Ya es un público Un poco mayor De hecho Es veterano A mí mi público Pues bueno Me ven entre 80 Y la puta muerte Entonces No a mí me ven De entre 15 A 28 años Más o menos Es como la edad Que me ven Ya me ven más grandes Porque a lo mejor Una niña de 12 años Le gusta verme Me ve Pero me tiene que ver Escondida A lo mejor Me ve en el celular En donde se escucha Todo con su mamá Y nada más Y le rompen su mamá No Si claro Un audifonito Tú le coges tanto amor A esta aplicación Pero es tanto amor Que se te olvida Mira yo inicié a hacer You Know Por un mal de amor Bendito mal de amor Me acababan de terminar Y yo dije No pues Gracias desgraciada Ahora está aquí Gracias Míralo Míralo Y es bien famoso Está en México Y es tanto amor Y estamos Estamos haciendo O sea Ya sabemos que está haciendo You Know Y en vez de estar como aquí En las cámaras Sí, sí Nos pegamos aquí Estamos Esa es su cámara Ay, ay, ay Yo no lo siento Hola Sí, entonces es muy Es muy padre el amor Que uno le coja esto A esto que es el You Know Por eso queremos como hacer lo que sea Que toda la gente conozca Claro Y todos O sea, es que esto es una plataforma Para que todos muestren sus talentos De hecho, hoy A las 5 de la tarde En el canal de Daka Life Show Que es el argentino más conocido You Know Ok Va a haber una transmisión de talentos O sea, You Know hace concursos Y te premia Entonces como que O sea, si tú sabes Puedes cantar, bailar, actuar Dibujar Cualquier talento que tengas En serio Lo puedes hacer hoy A las 5 de la tarde Te premia O sea, a las 5 de la tarde Tenemos mucho que hacer ahorita Tenemos mucho que hacer Sí Por favor, conéctate O sea, hay que conectarnos De alguna de las redes Ay, ¿por qué no todos? O sea, ¿por qué no todos? Nos conectamos Y hacemos algo Lucena canta Ella actúa Él canta Yo soy profesor de danza Yo, por ejemplo, cómico expresionista emocional de vaginas, por ejemplo Rafa Ah, vaginas se puede decir el otro No No se puede No, es que vaginas está bonita pero la otra no Pene va a decir pene, sí Pene pipí, chito Pipí, chito pipí ¿Y cuál es tu talento, Rafa? Cuéntanos Vamos a conocer A eso A ver, si ustedes hicieran YouKnow, ¿qué harían? Sí Vamos con Rafa Con Rafa ¿Qué haría Rafa? En YouKnow, no sé, platicar yo creo de todo Igual Muda, porque te veo que eres como demasiado fácil ¿Sí? Entonces sería padre Como que Oh, el pecado ¿Qué es eso? Yo entré y te diría ¿Cuál es ser? Hola No sé, yo entro a tu transmisión y te digo como Ay, hola, ¿cómo estás? ¿Dónde? Está muy padre tu suéter ¿Dónde lo compraste? ¿Qué me dices? Y ahí también Claro, platicar y todo eso ¿Tú qué dirías? ¿Tú qué dirías? ¿Tú qué dirías? Y toda esa onda ¿Tú qué dirías? Sí Por ejemplo, a ustedes yo entraría Ey, pero deportes que hacen para tener ese cuerpo Ay, hola, yo podría ser como fitness Estarían de primeros Ándale ¿Halo como fitness? Puede ser de ejercicio o de comer rico y comer sano y todo No manches, se ve mejor aquí que acá Vamos a seguir la elba Vamos a seguir la transmisión Seguimos en YouKnow todo Ay, corta ¿Qué pasa? Es que Hay una cosa muy chistosa en YouKnow Que últimamente lo han hecho mucho Cada uno tiene como una posición en YouKnow O sea, como se acomoda en la cámara Ah, sí Digamos, Ale Barón Yo siempre quiero manejar este perfil O sea, él como que se voltea O sea, y no pasa Pela los dientes de arriba Y se pone así Y es así es, así es, así es, así es, así es No sé si lo conozcan, a ver si lo conozcan, a ver si lo hago un poquito bien, a ver Hola personas, yo no soy Juan Pablo Jaramillo y esto no es mi nuevo video, y yo no soy Juan Pablo Jaramillo y esto no es mi nuevo video y yo Vean esto, tienen que verlo, de verdad está muy padre, o sea, estoy re loco de estar aquí en este lugar, me siento como si estuviera... No, me están muriendo de calor de estar en este lugar No, no, de hecho el calor está padre y ya se entró como la energía, ya me siento en YouKnow ¿Ya tienen YouKnow? Nooo, sí tengo pero no lo uso A ver... ¿Cómo estásśuno? Estoy como... Ok Díaz ¿No? 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 Que días nomasita rica con la hija preciosa y sabrosa. Nomasita, cosita rica, preciosa, princesa. Chicos, a ver, que se me enoja mi público del clip porque le estamos prestando más atención. Claro que no. ¿Y cómo le va con el picante mexicano? Super mal. No, el sí. ¿Horrible? El sí. Literal, literal es el que más ha podido con el picante mexicano. Yo no he podido con nada. Todo pica. Por más que me digan que no pica la chingada como dicen acá. Luego, luego, me toqué irme para el baño y voy a echarme agua porque no. Hasta preguntamos si el helado tiene picante. Sí. El helado. Oye, tiene picante el agua también, ¿verdad? No, no pica. La despasa. No, gracias. Pinche nieve de limón. Esto está arrasada, ¿cierto? Sí. Ay, eso sí. Oiga, yo me podría quedar aquí viendo esa pantalla de la esquina donde salen esos dos niños. ¡Ya está! No, dime. Oye, pero deberías de vernos cuando nos despertamos. No importa. Belleza extrema. A uno no le debe importar. Imagínate, cuando lo piense hablar – No, en serio supieron los hijos that salsit. ¡No, lo pueden! Espeire, esperen, esperen. Yo quiero, yo quiero, siempre lo hacen. ¡Vueltica de las dos! ¡Vuelta, vueltica! ¡Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta! ¡Fuera del lugar! ¡Fuera del lugar! ¡Fuera del car! ¡Fuera del lugar! Eso es muy colombiano y bueno aquí es donde les enseñamos el amor yunogüero, este es el amor yunogüero ¿Y qué tiene que ver el fútbol? Cuando ves unos videos ahí que se cae alguien bobamente o se tropieza con el valor en los partidos Entonces otro fuera de lugares que está alguien de las locuras viejas, unas chicas, modelos así como que Entonces ese fuera de lugar, estás fuera de lugar wey, lo tuyo es el fútbol Ya estamos aprendiendo expresiones colombianas Exactamente ¿Cuál es la grosería favorita de aquí que les gusta? La grosería de aquí Esa palabrota Yo no sé si grosería es un cabrón La que más te guste Me gusta que diferentes palabras la utilizan como para ser mala y buena Exacto, exacto ¿Qué pedo eres? O sea como que es una que chévere Es que el pedo, el pedo es universal Sí O sea el pedo es ¿Qué pedo? o ¿Qué pedo? Pues nosotros nunca utilizamos No, 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 no saben todos los conceptos ¿Qué es eso? Es como ¿Qué pedo? tu camisa está muy chingada Te puede decir ¿Qué pedo con esa mamada wey? Esta tabulera ¿Cómo lo uses? Tú decir que el cabrón es bueno y es malo Sí, es como yo digo eres un cabrón con las viejas O sea eres súper galano Yo digo pinche cabrón ¿Me está diciendo una grosería? Es como si digo oye cabrón Uy guache O que te diga No, pero no es malo Es buena Es la forma en que me mira y todo Sí, si lo miro así le digo Que cabrón Que cabrón Que cabrón Que cabrón Pero la palabra pedo Eso tiene que llegar a Colombia Eso tiene que llegar a Colombia Eso tiene que llegar a Colombia Que pedo Tienen que verlo Tienen que verlo Tienen que ver todo esto Aparte tienen unos programas Acabamos de ver un programa que Ay, ¿cuándo? Que programa No se puede decir nada No se puede decir nada No se puede decir nada Pero, pero Tienen que verlo Tienen que ver el click Que hay todos los lunes a las 11 de la noche Por la señal de RadioTV Punto MX Queremos conocer sus redes también A ver Yo creo que a mí me encuentran Como The Jordan Show En todos lados O sea, The Jordan Show En todos Aquí lo estamos viendo en pantalla Así, así como estoy saliendo ahí en pantalla The Jordan Show Wow Tal cual, baby Ok, ¿tú? A ver Clisman Moncada Con K En todas las redes sociales Ahí está parecido Aquí lo estamos viendo Y Ale Barón En You Know Y ahí va a estar todas mis cuentas Mis redes sociales Es que eso es lo que hay que hacer Un nombre Para todas Las redes Claro Ya se la sabe Jordan Pepito Jordan Jiménez Yo tengo diferentes Entonces siempre No, es que cuando trabajas en las redes Tienes que acoplarte a cosas más sencillas Entonces, como la gente Inclusive, por ejemplo, para mi Snapchat Yo le digo a la gente Agregame a Gustavo y ya está todo junto Y no pueden No es Gustavo y ya está todo junto Depende Que junto, chica, vale Junto Queda junto, no entiendo Algo 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 que Hay muchos nombres que los usan Y lo dejan cerrado a las cuentas Y no puedes agarrar un nombre que te gusta A mí síganme Síganme Luciana Doble C H Menos en You Know No, porque yo no tengo Vale, vale, vale Algo que yo creo que a Gustavo le molesta también Es de esas personas que en You Know Tienen un nombre como, no sé Laura2403xt Ah, sí B2430 Un mierdero Así es de punto catorce Es como, vándame saludos No Saludos a kate338 Nada de chinga tu mía, ya saludas No, no, que no que le haya pasado que de repente este Oye, dame tu correo Mamacita Rica Uhhh Cuando vas a pedir trabajo que le Oye, me puedes dar tu correo Pero ustedes tienen que estar acostumbradas Sí, chiquita apretadita O sea, a ustedes no les toca O sea, es obligaciones Son las gracias del oficio para ustedes No, el mío es kate diaz o en twitter y kate diaz guión bajo o en instagram Y la ganarán, ahí estamos Y el whatsapp Ah no Si el whatsapp Si el whatsapp Si esto fuera You Know, sería como, ponle mute y nos da el whatsapp Sí, sí Ah, le puedes poner mute en You Know Sí Don't like show, don't like show Pero no crean, no todo es tan buena onda en You Know No, yo también voy a contar Guión bajo Rafa Díaz en twitter, en instagram, en facebook y en You Know también es guión bajo Rafa Díaz con doble F Ok A ver, cuéntame esas cosas oscuras Ayer estábamos, ayer estábamos platicando de la primera mujer conocida de You Know Que es trepadora de You Know We Trepadora de You Know We Busca fama, la vieja se diga You Know We Incluyéndome, incluyendo O sea, trepadora de You Know We Y la vieja es una niña, tiene como quince años y es más perra que mi prima la zorra Y eso ya está mal pero O sea, se los diga por You Know, nada más O sea, como que quiere aprovechar la fama de los demás Que dice, hay que hacer videos Y hay que trepar, hay que trepar Entonces, ahorita por ejemplo el perro va Ale varón, como me gustas Ay de Jordan no te he dicho pero Es como, ay oye como te llamas y cuantos fans tienes Eso O sea, de ocho mil para arriba mi amor O sea, ya empieza a haber ahí el dinero No pero, pero yo creo que también, pues estrategia No, lo bueno es que ustedes ya saben y están claros Cuidado, eso no se hace No juegan con nuestros corazones Tres más horas Yo no juego con tus cuantos Infelizos Los chivinos Luego te va y te va a leer Oye, ¿cuantos You Know We hay, este, importantes? Así que estos son los buenos, como cuantos? Porque hay muchísimas cuentas, pero ¿cuantos son los buenos? Pero... O sea, los más, los más Deja hasta que español Yo creo que son seis colosos O sea, colosos, no grandes, colosos Yo creo que son seis que sean You Know We 100% Porque es que... Yo creo que somos muy poquitos Por eso digo que son seis Porque si sean colosos de más de quince mil fans Yo creo que somos muy poquitos Ya Porque, porque también hay que hablar de que Obviamente, como es una herramienta que te va a hacer progresar Muchos YouTubers ya llegaron Entonces ya como que ellos ya tienen su... Jalan, tu público Ellos ya tienen su público estable Entonces como que, ok, ya vamos a verlos Porque ya son famosos Muy fácil de lanzar No, pero, pero no, no, molesta, pero... O sea, hay que ser, hay que ser, hay que ser honestos Si yo fuese YouTuber Y sé que esta herramienta... Yo me hago O sea, yo me hago Sí Obvio Claro Y los YouTubers se han dado cuenta que inclusive No es por ser mal peor Pero en You Know pagan más que en YouTube, la verdad Entonces se han dado cuenta Y ahora ves YouTubers que suben un video a la semana Pero hacen dos You Know's al día ¿Ustedes cuántos You Know's hacen? En la semana No, al día, al día, al día La verdad La verdad Yo, yo como inicié Yo trato, yo hago bastantes, sí O sea, yo como que hago en la mañana En la tarde, en la noche Pero ya como que cada set tiene su cosa diferente ¿Sí? Cada horario, ¿no? Sí También hay horario que... Nadie te va a ver Sí, hay un horario que... Nosotros tenemos gente de público En esta hora Se mueve la gente Ahorita que estuvimos, que estamos aquí en México Nos golpeó el horario O sea, como que nosotros entrábamos a hacer yuno en el horario Que nosotros lo hacíamos Y ahora estamos... Epa, pero el público, ¿qué pasó? ¿Dónde está? Claro, no está a esa hora Claro Porque, por ejemplo, uno se levantaba ya a las siete Y decía You Know Porque estaba mañanita y todo Y ya, es como mi horario Pero aquí me levanté a las siete y que... ¿Pero dónde está? ¿Qué pasa? Hay You Know's que se la saben Y, por ejemplo, hacen transmisiones dos veces en la mañana Dos veces en la tarde, dos veces en la noche Ya gana el público de los tres horarios Claro Ahí, por ejemplo, está Daka, que el argentino Él hace eso Él hace You Know a las cuatro de la mañana A las ocho de la mañana A las tres de la tarde A las ocho de la noche Y a la una de la mañana otra vez ¿Y podemos hablar de números en cuanto a dinero? O sea, de más o menos... Pues, es muy relativo Como es relativo realmente aquí Por lo que ganamos dinero, pues, es por los fans Es a ver si me aviento un You Know Realmente Sí, yo también Pero puede variar muchísimo Puedo ver yo, por ejemplo, la transmisión que más gané No toque los fans Paradójicamente fue la transmisión que menos... Yo estuve media hora De los que den Y los fans apoyaron Y yo en media hora Pero todo es por las manitas, ¿no? Por las manitas que te mandan Por las manitas Y las propinas Es que literalmente te pueden dar ¿Te mandan propinas? Te pueden dar propinas Te pueden dar literalmente lo que te quieran donar Es que, por ejemplo, mira Sean puntos mil dólares Si quieren, pueden A Yata y a Ale Ya ellos que son partner Le colocan... Ellos tienen diferentes eslogans O sea, cositas como para darte, ¿sí? Sí Y hay uno que estamos diciendo nosotros dos en este momento Así que You Know, por favor, dénola Entonces, esto... Tiene un comprecito azul Que se lo colocan solo a los partners Entonces, esa es la propina O sea, ahí ya te pueden dar un... Ok Literalmente lo hagan Y hay gente que utiliza You Know Para pedir donaciones y cosas así Exacto, por ejemplo Ahorita nosotros estamos aquí en México Y hay... O sea, lo que tenemos pensado hacer Es como una pequeña gira por varios colegios Ok Eso lo tenemos que decir Hay varios colegios En donde vamos a estar haciendo presentaciones Y una cosa y otra También hay varios refugios de animales De... Qué bonito En especial perritos Porque eso fue lo que venimos Entonces, hay dos refugios En los que... En los que... Todo lo que den en la transmisión Decimos, ok Esto va a ir para esta fundación Y cómo se hace Felicitaciones O sea, se habla con la fundación Y decimos, hey Queremos aportar esto a la fundación Entonces, ellos nos dan como la información Nos dice todo eso Entonces, nosotros ya publicamos Y decimos, hey Todo lo que ustedes... ¿Sí? Y la forma de motivarlos Ustedes van a aparecer en una pancarta Los vamos a mostrar Ah, ya Gracias por colaborar Y otra pregunta ¿Ustedes saben cuánto ganan en esa transmisión? Por ejemplo Sí, claro O sea, tú dices, hey, aquí gané esto Tú como acabas la transmisión Tú como acabas la transmisión Te dice cuánto recaudaste en la transmisión Y hay otra opción Que te dice cuánto llevas recaudado del mes Aparte Te van a pagar el corte El 30 Voy a bajar la aplicación Aparte de saber Ya Sí Y una vez 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 No, lo vemos en YouKnow No, de hecho yo le pedí consejos a Gustavo De que me echara la mano en YouKnow Ya Ya voy a empezar Sí, claro Sí, claro Este 11 de octubre A la una de la tarde En la plaza Bellas Artes Bellas Artes Ajá Se hará una La primera convivencia colombo-mexicana Donde van a estar Varios mexicanos Varios colombianos Va a ir mucha gente Entonces de verdad Que todos están cordialmente invitados Para que sepan ¿Qué es esto? Ustedes también están invitadas Ustedes también Gracias 11 de octubre Una de la tarde En Bellas Artes Ok 11 de octubre A la una de la tarde Ay que lindo Yo quiero ir a esa convivencia americana Sí, en serio Va a estar muy padre Va a estar muy divertido Es muy chévere Oh my god No, no, no Vamos Es la primera vez Y YouKnow no hay horario Por eso decimos Hacen el último click aquí Ya más YouKnow No pues Qué gusto De verdad Qué gusto Qué gusto Y por acá también Qué gusto Tenerlos aquí Y esa cabina Es totalmente Qué gusto Es de ustedes Para cuando quieran venir a dar alguna información Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Por esta Por favor denle el beso Por favor Beso 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 Esto fue el Clip con Kei, nos vemos el próximo Clip ¡Adiós! ¡La moneda! ¡La moneda! ¡Ya, ya, ya! Ya la tienes, ya la tienes Explica el juego Eso es un truco de Maya muy fácil A verlo Con tus manos así Sabe enamorarme ¿Qué le vas a hacer? ¡Ah! ¡Es que él me la va a hacer! ¡Ay, güey! Pon las manos así Cierra los ojos y cuenta hasta diez en voz alta Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¡Ahhh! ¡Nooo! 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 Aparte no se vio porque Yaza metió el teléfono ¡Nooo! ¡Y no pudieron verlo en vivo! ¡No! ¡Sí vieron! ¡Aquí no! ¡En los dos! ¡En los dos sí se vio! ¡Sí se vio! ¡Nos vemos el próximo Clip! ¡Nos vemos el próximo Clip! ¡Nos vemos! Espérate lo que se te viene YUNOW wey Espérate lo que se te viene YUNOW wey Radio TV.LX presentó